¡Suscríbete! Ya sabéis, se celebrará en Los Ángeles a mediados del mes de junio. Recientemente hemos podido probar un código de dicho título en el showroom que Sony tiene establecido en Madrid, una versión muy provisional que de hecho se encontraba todavía en fase alfa, pero a pesar de esto último, lo cierto es que nos dio la sensación de estar bastante terminado al menos en cuanto a mecánicas jugables y sistema de juego se refiere. Days Gone nos meterá de llena en un apocalipsis zombie en el que nuestro objetivo principal será simplemente sobrevivir. Controlando un cazarecompensa llamado Deacon, tendremos que tratar de salir con vida tanto de la amenaza Freaker, unos monstruos en plan muertos vivientes que normalmente no se atacarán en masa, como también de la codicia y salvajismo de otros supervivientes humanos. En nuestra toma de contacto pudimos disfrutar de muchos de los elementos jugables que se darán cita en este sandbox en tercera persona con altas dosis de acción y muchas trazas también de survival horror. El escenario que podremos recorrer con libertad gozará de unas dimensiones bastante amplias y para llegar de un punto a otro del mismo será bastante aconsejable usar nuestra moto, vehículo que habrá que cuidar todo lo posible y reparar con frecuencia, así como estar siempre pendientes del nivel de gasolina que irá quedando en su depósito. El estilo heredado de los survival horror clásicos también se dejará notar y mucho durante todo el juego. De esta forma los recursos se escasearán, cada bala que nos encontremos será un verdadero tesoro y a la hora de afrontar los combates será muy aconsejable actuar en sigilo el mayor tiempo que nos sea posible, dado que siempre estaremos en inferioridad contra los enemigos. Los momentos de acción nos parecieron especialmente gratificantes, pudiendo emplear una variada colección de armas entre las que se encontraban desde simples pistolas a recortadas, ametralladores o incluso cócteles molotov. A este generoso surtido de armas de fuego se unirán otras especialmente aptas para defendernos durante los combates cuerpo a cuerpo, pudiendo empuñar desde cuchillos a bates de béisbol, varas de acero y muchas otras más. Para dotar de mayor profundidad al título también se introducirán elementos propios de los juegos de error, algo ya muy habitual en este tipo de producciones de tipo sandbox. Cada vez que completemos una misión, ya sea principal o secundaria, recibiremos puntos de experiencia y dichos puntos podremos canjearlos por nuevas habilidades, las cuales se dividirán en tres categorías distintas, supervivencia, peleas cuerpo a cuerpo y ataques a distancia. También podremos ir recogiendo una especie de viales que tras ser inyectados en el torrente sanguíneo del protagonista, éste recibirán mejoras permanentes en áreas como su salud o su estamina. Por todo esto y a pesar de que apenas pudimos jugar durante unos 40 minutos aproximadamente, esta primera toma de contacto con el juego nos dejó muy buenas sensaciones, y más teniendo en consideración que todavía faltan muchos meses para que sea lanzado, que como ya sabéis y ya os hemos comentado antes, lo hará el año que viene. La combinación de ingredientes tan atractivos como el mundo abierto, los zombies, los momentos de acción y el componente de survival horror, pueden acabar fructificando en una de las nuevas IPs más interesantes de todas las que aparecerán durante el año que viene en PS4. Un título que además y por lo que pudimos comprobar presentará un apartado visual muy trabajado que se basará en la tecnología Unreal Engine 4, y es que dejando de lado ciertas bajadas notables que se podían apreciar en la tasa de frames por segundo, esta versión alfa ya mostraba a unos personajes muy bien elaborados, un escenario realmente amplio dividido en multitud de zonas distintas, efectos especiales muy muy conseguidos, y un trabajo de texturización general más que aceptable. Esperamos tener noticias nuevas acerca de la fecha de lanzamiento de este prometedor sandbox de supervivencia durante el próximo E3, os mantendremos informados como siempre aquí en banda. ¡Suscríbete al canal!